Es la venta de primavera en Central Ford con grandes ahorros. 2013 Nissan Altima, equipado completamente, lléveselo a casita con únicamente 11,995 dólares, pero vengan a visitarme este día aquí a Central Ford. 2013 Ford C-Max, lléveselo por únicamente 11,995 dólares, letras especiales únicamente en Central Ford. Aproveche los ahorros de primavera solo en Central Ford del Freeway 710 Salida.